Con el propósito de brindar herramientas en materia de prevención del delito, la Secretaría Municipal de Seguridad Pública imparte conferencias y cursos de distintos temas a fin de evitar ser víctimas. De esta manera, la Corporación Municipal fortalece el vínculo con la sociedad y refuerza las medidas preventivas. Por ello, estos cursos están dirigidos al personal de las empresas y a través de la Dirección de Prevención del Delito con la Participación Ciudadana. Se imparte temas como prevención de extorsión y secuestro virtual, medidas de seguridad para mujeres transeúntes, conductas antisociales, entre otros. Las acciones con el sector empresarial ayudan en los trabajos para generar una cultura de prevención y en lo que va de la Administración Municipal se han impartido más de 165 cursos de diversos temas de prevención del delito empresarial, con un beneficio para más de 3.162 colaboradores de esos centros laborales. ¡Gracias! ¡Gracias!